Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no sólo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre Suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, os lo aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído, vivirán. Porque igual el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda, porque viene la hora, en que los que están en el sepulcro oirán su voz, los que hayan hecho el bien, saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero, hermanos queridos, hoy la Palabra contesta a nuestras murmuraciones. El Hijo del Hombre es Juez, propiamente por ser Hijo del Hombre, porque es Dios que se ha hecho hombre. Es Dios que se ha hecho hombre. Que se ha hecho como tú y como yo. Y como yo, es como si Dios hubiera bajado, no, no, no como. Es que Dios, en Cristo su Hijo, ha bajado y se ha hecho juez, para que el juicio de misericordia llegara a todos los hombres. ¿Y cómo llega ese juicio de misericordia? El Evangelio de hoy lo explica muy bien. Juzgar quiere decir poner en crisis, ¿eh? Ese es el sentido original de la palabra griega. Es importantísimo, es fundamental. Dios nos juzga por medio, a través de su Hijo Jesucristo, que pone en crisis nuestro hombre viejo, que pone en crisis nuestra muerte. Jesucristo, entregando su vida completamente, totalmente a la muerte, ha puesto en crisis la muerte. Ha destruido la muerte, que es la crisis más gorda que se pueda tener, ¿no? La crisis más grande. Ha derrotado a la muerte. Ha manifestado que la muerte es una mentira, y que la mentira es una muerte. La mentira de los judíos que lo estaban atacando para haber curado este enfermo, este paralítico. ¿Por qué? Había tocado el sábado, y no solo, dice la palabra, se había hecho Dios, llamando a Dios su Padre. Eso es una blasfemia, la más grande blasfemia, que se podría decir. Bueno, Jesús le contesta, y contestándole, le juzga. Y juzga a ti y a mí, que tenemos el mismo pensamiento. ¿Por qué? El sábado, ¿qué es el sábado? El sábado es el día del descanso, es el día del cumplimiento de la obra de Dios. Bueno, ¿y Dios qué obra tiene que hacer? ¿La que se revela en Cristo? No, 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 no. Eso no puede ser. No puede ser que un hijo del hombre, un hijo de hombre, un hijo normal, que va a morir, que se va a hacer cordero, sin hablar, pueda ser Dios. No, Dios no se puede manifestar en esta forma, de esta forma, no se puede manifestar así en mi vida. Por favor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que yo tengo entendido de Dios es completamente equivocado. Sí. Porque tú, tú, estás obedeciendo a una mentira. Yo estoy obedeciendo a una mentira. Serás como Dios. Siempre la misma mentira, claro. Y serás como Dios quiere decir que Dios tiene que ser como el demonio te dice que tiene que ser. Como el demonio hubiera querido ser el mismo. Y como no ha podido, quiere arrastrarnos todos en el mismo fracaso, en la misma muerte eterna, en el infierno. Dios es todopoderoso. Sí. ¿Y cómo se explica, cómo se revela este poder infinito de Dios en su Hijo Jesucristo que obedece al Padre? ¿Cómo se manifiesta el Hijo del Demonio en que no obedece, en que no puede escuchar? Jesús de sí mismo dice, yo soy Hijo de Dios, ¿sabes por qué? Porque no hago nada por mí mismo. Díselo a tu hijo, venga. Que quiere salir hasta la hora que quiere en la noche. Que quiere hacer como le da la gana. Que quiere decidir, porque la libertad es hacer lo que me da la gana. Hacer lo que yo reputo, pienso, sea justo y necesario hacer. Pero esto vale para todos. Tú, frente a tu mujer, a tu marido, la sexualidad, cuando la cosa no te convence, ¿verdad? En el trabajo, donde sea. Tú, Dios. Escuchando la mentira del demonio que te tragas y se convierte en tu pensamiento y tú quieres seguir tu pensamiento que ha sido engendrado en ti por el demonio. Por eso no puedes escuchar. Por eso estás muerto. ¿Quién es el muerto? El que no puede moverse. El que no puede hacer la voluntad de Dios. Quien no hace la voluntad de Dios, quien no cumple la voluntad de Dios, es muerto. Está muerto. No tiene vida. Acordado con él. ¿Lo aceptas? ¿Te dejas hoy juzgar de esta palabra que pone en crisis tu pensamiento? Mundano. Falso. Hipócrita. Demoníaco. ¿Te dejas juzgar o no? Es decir, ¿aceptas que estás muerto? ¿Aceptas de no poder hacer nada? Porque en esto se cumple el sábado, ¿eh? Un muerto, ¿cómo puede escuchar? No, no escuchan los muertos, ¿no? Vete a un cemeterio, empieza a hablar a una tumba, a ver si te contesta alguien. ¿Cómo puede escuchar un muerto? Cumpliendo el sábado. Cumpliendo el precepto del sábado. La humildad. Humildad. La humildad que es la realidad. Que es aceptar que tú eres pecador. Cristo. Jesús. Jesús. El hombre Jesús. Era hijo de Dios. Es hijo de Dios por naturaleza. Tú no lo eres. Tú has perdido. Como el hijo pródigo. Te has convertido en un hijo del demonio. Obedeces a él. Tú estás obedeciendo a él. Hay algo seguro hoy en tu vida que está obedeciendo al demonio. A su mentira. Quizás religiosa. Quizás fantástica. Pero estás obedeciendo a él. Entonces, ¿cómo puedes tú llegar a ser hijo de Dios? Otra vez. ¿Cómo puedes escuchar? Solamente puedes llegar a ser hijo de Dios escuchando la predicación de la iglesia, que es la voz de Dios. Que es la voz de Cristo. Y este es el momento, hoy. En este preciso momento, es el Kairos, en el que Cristo viene delante de tu tumba. De tu tumba. Delante de mi sepulcro. Y como Adása lo dice, sal de allí. Sal de allí. José, sal de allí. María, sal de allí. ¿Ah? ¿Lo puedes escuchar? Adása lo ha escuchado. Interesante. Sal de allí ha muerto. Había cumplido el precepto del sábado. Porque Cristo, lo hemos visto varias veces, cumple el sábado en el sepulcro. Cogiendo sobre sí todas nuestras incapacidades, todas nuestras inutilidades, todas nuestras frustraciones. Él ha muerto en nuestra muerte. Y allí ha cumplido el sábado, allí el sábado santo. El sábado decía eso. Pero en una forma positiva. Es decir, lo he hecho todo yo. He creado el mundo, he creado la naturaleza, he creado los animales, he creado los alimentos para ti. Tú quieres ser feliz. Bueno, nada más que cuidar de eso. Como una criatura, como un hijo. Entonces, el sábado estaba como un sacramento, está en Israel como un sacramento de eso. Que un día a la semana, el hombre vuelve, en un cierto sentido, al principio, vuelve al paraíso, vuelve al cumplimiento de su vida, que es ser un hijo de Dios. Un hijo que confía en Dios, que sabe que él por sí mismo no puede hacer nada. Por eso, Cristo, Jesús, se ha hecho carne para enseñar esto, para revelar esto, para cumplir eso. Por eso dice, él, que es Dios, dice, no puedo hacer nada y no hago nada por mi cuenta. No cumplo mi voluntad, sino la voluntad de que me ha enviado. Y así le honro. Y así le doy testimonio. Y así juzgo el demonio, el príncipe del orgullo, el príncipe de la soberbia, y lo mato, y lo destruyo. Ja, ja, ja. Esto es, hermanos queridos. Esta es la buena noticia de hoy. Tú no puedes hacer nada si no estás ligado íntimamente a Dios. Quieres ser padre, quieres ser presbítero, quieres ser cualquier cosa. ¿Qué quieres ser? ¿O qué eres? ¿Quieres ser un padre santo? ¿Quieres ser una madre santa? ¿Quieres ser un novio santo? ¿Una novia santa? ¿Un cura santo? ¿Un obispo santo? ¿Una monja santa? ¿Una abuela santa? ¿Una soltera santa? ¿Quieres ser lo que eres tú, santo? ¿Sí? Escucha la voz de tu padre, que llega a ti hoy por medio de la iglesia, que es el cuerpo vendido de Cristo, resucitado, que tiene el poder de resucitarte, de sacarte del infierno, de la tumba, de la mentira. Esta voz, que es la voz de la predicación, te libra. Juzga la mentira que te tiene esclavo, que te obliga a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios, que te obliga a hacerte justicia. Y nunca logra ser feliz, nunca logra ser como Dios. Fracasa, y luego fracasa, y luego fracasas. Y luego te sientes frustrado, entras en depresión, y no hay nadie que pueda contigo. ¿Verdad? Bueno, ánimo pues. Acéptalo. Acepta que tú no tienes vida. Entra, entra en este sábado, descansa de tus pecados, de tus obras malvadas, descansa. Y deja que Dios haga su obra, la obra maravillosa que le ha confiado a su Hijo. ¿Y cuál es la obra más maravillosa que puede hacer Dios? Salvarte. Hacer que tú y yo, yo, Antonio, sea humilde y pueda cumplir la voluntad de Dios. Como, como, como un muerto, como decía San Ignacio de Loyola. Como un muerto allí. Ponte allí, me pongo allí. Ponte allí, me pongo allí. A eso, duele al hombre de la carne. Duele. No lo soporta, ¿eh? Porque tenemos razón. Y en la iglesia, en el camino, tenemos razones. Para decir, lo que me está diciendo este catequista es una tontería. Se está equivocando. Lo que me dice mi padre, huele mal. Lo que me dice mi mujer, huele mal. Lo que la historia me está diciendo, no me gusta. Bueno, no solamente no me gusta, porque muchos de nosotros somos muy profesionales, ¿no? Entonces tenemos palabras con un tono muy cristiano. Entonces, lo ponemos nuestra razón y la disfrazamos de fe. Nuestra razón, nuestros pensamientos. Pero cualquier pensamiento que te aleje de la cruz, que te aleje de la puerta estrecha, no viene de Dios. Por maravilloso que sea, seguramente, tienes mucha más lógica tu pensamiento que lo de los catequistas. Seguro, seguro, seguro. Pero este pensamiento tan lógico que tienes hoy, y que por tu experiencia, porque lo que sea, este pensamiento no ve nada más que a un centímetro, que es tu ombligo, que es tu carne, que es el mundo. El pensamiento del catequista, que parece tan tonto, tan necio, viene de Dios. Viene de Dios. Obedece, no puedes. Si no obedeces, seguirás en la muerte. Seguirás esclavo de tu pensamiento. Así, así, la obediencia. Hacer la voluntad. Escuchar, no hacer nada, yo no puedo hacer nada si no me lo dice mi padre. Bueno, para llegar allí, tienes que escuchar hoy la voz del Señor que te dice, sal de allí, sal de aquella muerte. Lo aceptas, que estás muerto. Lo aceptas, que no has logrado nunca vivir, nunca ser feliz. Lo aceptas. La cuaresma, el camino, catecumenal, la iniciación cristiana, la vida entera, nos sirve para eso. Para bajar hasta esta piedra negra, que es nuestra verdad, que es la muerte, que es nuestra tumba. Hay que poner nuestra vida entera en el agua, en el agua, en la muerte. Y desde allí, ven allí, tú eres mi hijo, el predilecto, el amado. Sal de allí, como Lázaro. Lo quieres. Bueno, está por ti hoy. Está para ti esta palabra. Esta palabra es perfecta para ti. Va a ser de ti el Hijo de Dios, que vive todo el día, todos los días, como en un gran sábado. Que es, de hecho, el octavo día, que es el domingo, el día de la resurrección. El día en que tú descansas de ti mismo para hacer la voluntad de otro, la voluntad de tu padre. Libre, libre. Nada de neurosis, nada de inventar cosas. No. La misericordia es una cosa muy sencilla. Escuchar al padre hacer su voluntad. Así actúa una madre, un padre, un cura, cualquier persona. Un novio con su novia, en cualquier situación. Desde la sexualidad, hasta planchar una camisa, hasta un trabajito muy sencillo que tienes en tu oficina o lo que sea. El estudio, todo. Cumplir la voluntad de Dios en todo es vivir en este día de descanso. Como gente que por sí mismo no puede hacer nada. Que todo lo tiene que escuchar, todo lo que tú tienes que hacer suyo. Para que la vida de Dios, la vida de que habla hoy el Evangelio, la vida de Dios, que está en Cristo, que está en la iglesia, llegue a ti. Y te pueda dar vida en cualquier situación. Que te pueda dar vida para entregarla y para amar. Feliz día de conversión.